Fomentan el consumo local en Tijuana a través de 140 stands con propuestas de gastronomía, artesanías, cultura, música y conferencias en Expo Evento BC Consume Local, realizado en la explanada del Centro Cultural Tijuana. Miles de personas de México y Estados Unidos degustaron antojitos mexicanos y conocieron opciones para la realización de eventos, como decoración para bodas, 15 años y fiestas. La Coordinadora General del evento, Gabriela Vera, comentó que el objetivo de la exposición fue promover la cultura, así como impulsar el consumo de productos y servicios locales del Estado de Baja California. También se contó con pabellones de moda, belleza, decoración, accesorios, salones y renta de mobiliario, así como conferencias de temas de logística, producción y promoción de eventos masivos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.